A ver, me interesaba yo hasta que te vio a ti salir del Kings y te reconoció. ¿A mí? ¿Y de qué me voy a reconocer más? Pues ¿de qué va a ser, Luisita? ¿Del anuncio que hiciste? ¿Zapatillas de un zogar? No. Sí. No, 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 no. A ver, perfecta. No, 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 que dice que le encanta el anuncio. Luisita, ¿y qué está al tanto de la gira que hiciste? ¿Qué? Sí. Mira, mira, me voy a desmayar. Y dice que le encanta el show que hiciste de zapatillas voladoras en ala de tres. Dice que tienes mucha personalidad y además que, bueno, que eres guapísima, que soy jefe, también lo sé yo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué has tardado tanto tiempo en presentarte? No me queda otro oficio. Te juro que no habría movido un dedo por conoceros. No quiero nada para mí. ¿Entonces qué quieres? Di mejor qué es lo que necesito. O mejor qué es lo que necesita mi madre. ¿Qué le ocurre? Está enferma, Carlos. Muy enferma. Tiene una enfermedad de difícil diagnóstico y los tratamientos y las pruebas son caros. A ver si ha gustado la portada, ¿no? Digamos que le ha sorprendido muy gratamente. Ay, Álvaro, de verdad, ¿cómo te gusta tenerme en vino, eh, con las bromitas? No, pues no sufras. Porque la portada del 6 y el 4 con el eslogan de se busca presidente que se ajuste al perfil, según Lalo capta perfectamente el sentir general. No, es que al parecer todos los candidatos a presidente son bastante parecidos, ¿no? Muy del régimen, sí. Y muy de la vieja guardia, por desgracia. Y a cada cual más gris. Fraga, Areilta, Fernández Miranda, tócate la nariz. Bueno, no te creas, ¿eh? Según me han soplado, estos no están tan bien situados como parece. Nunca mencionó a ese niño y yo no sospechaba nada. Ya te puedes imaginar el shock de enterarme al quedarme viuda que tu padre me había estado engañando durante 30 años. Vaya, pues lo siento, mamá. Lamento mucho que estés pasando por esto, pero voy a necesitar detalles. Y es muy importante que no me ocultes nada. ¿Sabías que se reunió con Gabriel? Sí. Pero soy el padre de familia y si no te decides hablar con Ignacio, hablaré yo con él. Papá, no, papá, ni se te ocurre hablar con Ignacio. Es más, si no quieres que todo esto se convierta en un problema de padre e hija, no hagas nada. A mi casa iré yo cuando consiguiera y no para hablar con Ignacio.